Creo que la clave está en preguntar, como siempre digo. En cualquier tema sexual hay que preguntar. Y en cualquier tema con discapacidad hay que preguntar. Pregunta cuál es la necesidad que tiene esa persona con discapacidad, cuáles son sus posibles límites o limitaciones, pero al final tenemos apetencias sexuales como todo el mundo y tenemos gustos sexuales diferentes como todo el mundo, petiches y tenemos nuestras cosas. Ella es Vanessa Reverón. Y él, Eliezer Paredes. Y nosotros somos Friki. Mantente locura. Y si es en pareja, mucho mejor. Bueno, señoras y señores, hoy tenemos un invitado de lujo gigante, enorme. La verdad es que sí, realmente es un monstruo grandísimo y con ustedes el día de hoy, Feli. Y P. Mateo. Muchas gracias. Qué maravilla estar aquí hoy, chicos. Qué fantasía. No. A ti. Gracias a ti por aceptar la invitación. Qué tipo de fantasía, a ver. No lo sé, ya veremos. Ya veremos. Bueno, podemos empezar a contar aquí ya de una vez cuáles son. Mira, Felipe, una pregunta que yo le hago a todo el mundo. Bueno, en principio, para quienes no lo conocen, Felipe, comediante, humorista, extraordinario, y con un humor súper particular y muy propio, además. Escritor también. Escritor, sí, hace poco. Bueno, ya tiene un tiempito el libro, ¿no? Sí, sí, tiene un par de meses. Como es el libro, ser distinto no es tan raro, ¿correcto? Eso es. Muy bien. Ser distinto no es tan raro. Eso mola, mola mucho. Muy bien. Sí, sí. Pero antes de empezar y de entrar a hablar del libro y todas estas cosas, yo te voy a hacer una pregunta que le hago a la mayoría de los invitados. ¿Qué es para ti el erotismo? Uf, ¿qué es para mí el erotismo? El erotismo es tener un momento sexual con alguien, pero con cierta empatía, con penetración, comunicación entre ambos. Eso es. No es solo... Claro, no solo el taca, 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 taca. Un poquito más de otras cosas. Claro, eso es. Sí, sí. Sí, sí. Nosotros siempre intentamos hablar mucho del tema erotismo, del término erotismo, como ustedes bien lo saben también, la gente que ve el canal de YouTube y, por cierto, también si estás ahí, suscríbete a Patreon. Hazme el favor, ya llegaste hasta aquí, suscríbete para que veas el contenido exclusivo. Ya tú sabes. Eso, el término erotismo, nosotros siempre intentamos como reivindicar un poco el término porque sí es verdad que siempre se ve mucho hacia el lado sexual y no tiene nada, o sea, no solamente es ese ámbito, sino también está que ver el romanticismo, la seducción, digamos que un poco la compenetración. Además, me llamó mucho la atención lo que dice porque él hablaba de la compenetración y yo decía, ¿la compenetración o la compenetración? Depende de cómo se mire. ¿Compenetración o sin penetración? Todo, todo, todo es relativo. Creo que puede haber erotismo sin penetración, ¿no? Sí, totalmente. Yo prefiero compenetración. Exacto. Mira, aquí súper cotillas nosotros, cuéntanos un poquito, hablando de la compenetración, cuéntanos un poquito cómo llevas tú el tema de la sexualidad. Guau, guau, vale, bienvenidos, abramos un melón. No, el tema de la sexualidad, bueno, la gente que me esté viendo, si no lo sabe, yo tengo discapacidad. Efectivamente, algo que suelen llamar huesos de cristal, ¿no? Se conoce como osteogenesis imperfecta. Exacto. Y es verdad que la sexualidad en las personas con discapacidad está muy menospreciada. Bueno, todavía nos queda mucho por reivindicar a las personas con discapacidad, pero en concreto el tema de la sexualidad es un tabú social que todavía ocurre. Os puedo contar luego mil anécdotas porque la gente sigue pensando que por ir en silla de ruedas te temeas y te cagas encima y no es cierto. Hay una gran variedad y variabilidad de diferentes necesidades sexuales, de diferentes realidades de personas con discapacidad. La discapacidad es algo muy diferente en función de unas personas u otras y tampoco me veo yo aquí como con capacidad para decir la sexualidad, las personas con discapacidades, no sé qué cosa. Claro. Que hay mil cosas. Claro. Hay mil variantes. Pero no lo sé, ahí tenemos, no sé si habéis visto la peli Intocable, la peli francesa. No. Que es de un señor, un multimillonario en silla de ruedas, que tiene un cuidador. Sí, sí, sí. Una persona de color y tal. Sí, que es una persona racializada, una persona de color, que lo que le cuida y etcétera. Y al final su manera de gestionar la sexualidad es que le estimulen las orejas porque él no siente nada de cuello para abajo por una lesión medular que tuvo. El erotismo es otras cosas, lo que hablábamos antes. El erotismo y la sexualidad, cuando nos adentramos en el terreno de la discapacidad, es que es otro mundo totalmente, es como irse a otro planeta por descubrir. Si ya la sexualidad es muy diferente en una persona blanca, heterosexual, cis, bla, 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 cuando hablamos de discapacidad ya nos vamos, es como irse a otro planeta porque las realidades son muy diferentes en función de cada cual. Claro, claro, igual que pasa con el tema de la identidad de género, de las preferencias sexuales, o sea, que cada individuo, por eso la palabra individuo, individual, tiene una sexualidad totalmente distinta incluso con o sin discapacidad. Claro, todo es un universo. Pero a mí me llama mucho la atención, particularmente, porque, claro, yo he visto entrevistas que te han hecho y has hablado también, o sea, he indagado muy poco, la verdad, acerca de esta condición, de los huesos de cristal, que si es verdad que, a ver, que puedes tener una lesión de una manera muy... Muy fortuitas. Exacto. Entonces, a mí me llama la atención porque, digamos, que en el tema sexual... No me he roto nunca teniendo relaciones sexuales. Ah, perfecto, que tú puedes... Qué bueno. ...con todo. Y he hecho cosas y no... Lo he pasado muy bien y no me he roto nunca, o sea que... Muy bien. No me ha pasado nunca nada. Al final te rompes haciendo cosas de la vida cotidiana y te puede pasar en cualquier momento teniendo relaciones sexuales, puedes romperte también. Claro. Pero no es un riesgo extra, salvo que de repente esa persona empiece... Y hay cada cual... Por favor, sin violencia. Sí, sí. Cada quien con sus límites. O por lo menos que sea consentida. Sí, sí. No, sí, eso también es importante porque hay mucha gente que desconoce de esto y quizás pueda sentir un atractivo para contigo, por ejemplo, pero también existen muchos prejuicios. Entonces, a priori, al principio, puede haber como cierto temor a la hora de intimar o lo que sea. Es importante decir que no, mira, sin ningún problema, normalidad. Creo que la clave está en preguntar, como siempre digo. En cualquier tema sexual hay que preguntar y en cualquier tema con discapacidad hay que preguntar. Tú, si te encuentras a alguien invidente por la calle, en vez de ofrecerle ayuda, pregúntale si necesita ayuda. Y esto es igual. Si juntas las dos cosas, pues al final tienes pregunta cuál es la necesidad que tiene esa persona, esa capacidad, cuáles son sus posibles límites o limitaciones, pero al final tenemos apetencias sexuales como todo el mundo y tenemos gustos sexuales diferentes como todo el mundo. Claro. Tenemos petiches y tenemos nuestras cosas, pero al final todo el mundo tiene sus líneas rojas, lo que pasa es que para unos se notan más y a otros se os notan menos. Y una preguntita, Felipe. En tu vida, o sea, bueno, supongo que vives con esto desde muy pequeño, desde que naciste, y ¿cuántas veces te ha pasado, o sea, que te has roto algún hueso? O sea, yo no sé si... Pues tengo 27 años ahora mismo y me he roto 48 huesos. ¡Guau! Es mucho. Y ninguno tenido relaciones, ¿eh? ¡Ah, mira! Es muy importante. Va invicto, Felipe, va invicto. Muy bien. Mira, pero... Y al que tenga dudas, a la que tenga dudas le animo a que... Que pruebe, que... Que lo pruebe, que lo pruebe. Vamos a ver. Que la juegue. Eso es. Mira, pero ahorita decías algo importante, que es verdad. O sea, hablabas también de los fetiches. Cada uno tiene fetiches. Hay muchos fetiches también con personas de baja estatura. ¿Cuál es un fetiche de Felipe? Bueno, eh... Las botas altas, por ejemplo. Me encantan las botas altas. Las botas altas. Las botas altas. Actué la semana pasada en Salamanca y había una chica con botas altas en primera fila y decidimos... Actué ahí con un compañero y decidimos decírselo. Oye, que... Le dijo mi compañero, oye, que sepas... Mi compañero Juan Moreno. Que sepas que a Felipe le ponen cachondísimo las botas altas. Y la chica hizo... Pero luego se quedó y tal. Y estuvimos charlando un rato y era una chica súper agradable. Y, bueno, pues eso. No voy a decir más. No voy a decir más. Ya. Sabía que eso era agradable. Era una chica majísima, majísima. Qué guay, qué guay, qué guay. Le saludo desde aquí. ¿Y cuándo tienes presentación? A ver, bueno, tienes la agenda súper petada porque hay que conste que nos ha costado un montón conseguir espacio en su agenda. Pero sí, sé que estás súper a tope con las presentaciones ahora. Sí, estoy en un momento muy guay de un montón de shows, tanto en Madrid como afuera. Y la verdad es que estoy muy contento. En Madrid tengo dos fechas al mes. Y fuera de Madrid, pues, por ejemplo, en enero voy a Sevilla. En febrero voy a Mallorca. Y acabo de cerrar una en el sur de Madrid. No sé deciros al pueblo. Bueno, al final... Vale, igual lo hagamos por ahí en los comentarios. En redes lo pongo todo y estoy muy contento. Las dos fechas que tienes en Madrid es en el Golfo Comedy. En el Golfo Comedy, eso. Eso es. Eso es. Dos fechas al mes siempre en el Golfo Comedy. Yo luego en el Golfo Comedy tengo otras cosas, pero de mi show, dos fechas al mes. Bueno, ya saben que vamos a poner todas las coordenadas, por favor, para que no dejen de ir a ver a Felipe en sus shows. Además que tiene un humor negro tan rico. Y si alguien tiene fetiches con gente de baja estatura, que espere a la salida del show. O que esté en primera fila. Tienes que reservar unas botacas ahí en primera fila. Si alguien tiene fetiches con gente de baja estatura, que se ponga a botas altas. Eso es gente en primera fila. En la primera fila. Eso, en primera fila. Así yo sabré que ha visto este podcast y que viene por eso. Mira, ya sabes, mira, Felipe, si eso llega a ocurrir, por favor, te tienes que hacer un contenido en redes, por favor. Voy a mandar lo que yo llamo una foto poscoital, que es aquí, con la persona que saca. Foto poscoital, eso está genial. Foto poscoital, aparte, ¿cuándo nos vamos a hacer nosotros una foto poscoital? Bueno, después del episodio vamos a hacer una. En tu honor, Felipe, mira, aquí hay una foto poscoital. Eso está guay, eso está guay. Mira, y también por redes, si es verdad que, a ver, el tema de redes es increíble la cantidad de cosas que se ven. Y también a nosotros nos pasa la cantidad de contenidos que nos mandan las personas que nos escriben. Bien, con esta condición, ¿hay mucha gente que te escribe o que te escribe cosas locas? Bueno, hay mucha gente que me escribe. La parte buena es que yo no tengo haters, no tengo gente que me... O casi, no tengo ninguno. Casi. Tengo uno cada, un tonto cada tres meses, pues bueno, pues a veces pasa. Lo que sí tengo es gente especial, gente rara. Yo siempre cuento la misma anécdota, es que yo en mi show llevo un chiste que digo, yo tengo huesos de cristal, así que, ¿qué significa que tengo huesos de cristal? Que si yo me muero, me tenéis que tirar al contenedor verde, ¿vale? Yo llevo este chiste. Yo llevo este chiste. ¿Y qué pasa? Que un tipo me escribe desde Chile y me dice, hola, don Comediante, le sigo un DM de Instagram. Hola, don Comediante, le sigo desde Chile, me encanta su comedia. Quería saber cuánto mide usted. Y yo le digo, mide 1,40, pero ¿para qué quiere saberlo? He visto su chiste del contenedor verde y le voy a hacer un ataúd con forma de contenedor de reciclaje y se lo voy a mandar a casa para cuando usted nos deje. ¡Qué fuerte! Y yo no sé si hay un tipo loco que me ha vacilado con esto o hay un tipo loco que de verdad está haciendo un ataúd de metro 40 en Chile, allí, perdido en la montaña. ¡Madre mía! En este mundo pues yo no me lo creo todo. Claro, yo prefiero creer que hay alguien haciendo un ataúd allí de 1,40 de altura. ¡Guau! Me parece una locura. Es que es una locura, realmente. Y cuéntanos un poquito de tus relaciones, de tus relaciones amorosas, afectivas, ¿cómo liga Felipe? Yo quiero saber, yo quiero saber. Felipe liga fatal. No creo, no creo. Felipe es la persona más torpe que os podáis echar a la... De verdad, es que soy súper torpe. Entre que no me entero de cuando me lanzan indirectas. Y que no sé lanzarlas, pues es que o me pones la antepierna en la cara o no, me voy a enterar. Esto me pasa, esto me pasa bastante. Pero bueno, bien. Pero se da, se da. No está mal, sí, sí, se da, se da y no está mal. No nos podemos quejar del todo, nos podemos quejar un poquito. Un poquito. Porque podría haber más frecuencia, pero no está mal, no está mal. Vale, vale. Bueno, yo espero que por favor las admiradoras de Felipe le escriban un DM después de ver el episodio. Me hacen el favor. Todas. Sí, un fueguito. ¿Un fueguito? Un fueguito de Instagram. Ah, ya sabes. Estaría increíble. Todavía se usan los fueguitos ahí. Bueno, yo los uso contigo de vez en cuando, mi amor, tampoco, ¿no? Eso es. Muy millennial y todo, pero los uso. Mira, Felipe, y aparte de esa anécdota de... Bueno, que ya de por sí es bastante random, es bastante creepy un poco el tema de la... De la taú. De la taú de... De la taú de... Sí, 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 es un poco raro. Claro, pero gente te escribe en tono sexual o... También. Sí, gente que me escribe en tono sexual, sí. Y es raro, ¿no? O sea, supongo, porque... Es un poco extraño porque yo no había sabido lo que... O sea, entendía que mandar una foto pene, una foto polla estaba mal. Lo entendía, pues lo asumes, lo entiendes. Pero hasta que yo no recibí una foto coño, no dije... Vale, esto es raro. Esto es raro. Esto es raro. Esto es raro. Una persona que una vez me dijo... Veo que te he respondido a varias stories y que no captas las indirectas, así que a ver si con esto te enteras. Y me hizo pa. Ole. Y yo dije... Vale, sí, lo he entendido, pero... ¿Y qué hago ahora? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué se hace con esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque hay una pantalla, no me lo puedo comer. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mándamela en persona. Claro. Un delivery. Claro. Vente. Exacto. Mira, pero qué interesante, qué guay. Sí. Sí, bueno, sí, bueno, no sé. O sea, pero buenísimo porque, claro, de alguna manera, lo que decías hace un momento, que no entiendes las indirectas, y esta chica dijo, hey, no me has entendido las indirectas, venga, aquí está. Debo decir que sus indirectas no eran tan sencillas de ver. O sea, yo soy muy torpe, pero es que esta persona lo que diera a darme el me gusta a las stories, tampoco... Ah, bueno, pero... Tampoco era tan... Mujer, por favor, y entonces... Tan claro. Así que, bueno, pues nada, cuando viaje a donde ella vive, hablaremos. Mira, y háblame un poquito acerca del libro. Sí. Eh... ¿por qué surge la... o sea, de dónde parte o sale esta idea de hacer este libro y el por qué? Bueno, ¿queréis la versión real o la versión que vendemos a la prensa? No, la real. La real es... me recibo en noviembre del año pasado, noviembre del 22, recibo un email que me dice, hola, somos de la editorial Penguin Random House, soy editor, te llevo siguiendo un tiempo, me gusta tu comedia, me gusta... te he visto en varias entrevistas, me gusta cómo hablas, ¿te gustaría que nos reuniésemos para proponerle un libro a la editorial? Y yo dije, genial, nos reunimos, tal, organizamos un poco el libro, se lo propusimos a la editorial, la editorial dijo, vale, te pagamos si lo haces, y dije, perfecto, si me vais a pagar, perfecto, empiezo ya, que mejor. Esta es la pura realidad, la versión de la prensa es, bueno, yo siempre había querido escribir un libro... Bueno, la parte también de vender el asunto. Claro, claro. Pero aquí ya estamos como en familia, así que os cuento la... Salud por eso. Qué bello. La escarreta. Salud. Salud. Me encanta, me encanta. No hemos apoyado y esas cosas, pero bueno. Bueno, el que nos apoya no es coge, el que nos corre no es coge. Pero acuérdate lo que hablábamos en el rodaje, antes de grabar, que esto es como ir a los recreativos, que hay que acumular puntos. Puntos. Cuando tienes tres millones de tickets, te lo cambian por un panda de peluche, que es una decepción. Y con un besito ahí en la puntica. Después de 3.500 veces, un besito en la puntica. Para esto llevo una semana alcoholizándome tres millones de... Por eso es que bebes todos los días. Viste, mi amor, todo tiene sentido, por eso es que yo... Andy, ¿por qué el hombre se la pasa con una botella y viene encima? ¿Ves? Por eso es que tengo éxito, porque ahí doy, dale, 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 dale. Mejor beberlo a chupitos, porque por cada chupito es un chiquito. Exacto. Mira, buena técnica, la voy a aplicar. Ahora voy a empezar a beber de chupitos. ¿Quién aguanta esto todo bebiendo juntos? Lleva la cantidad. ¿Cuántos tickets llevo? Eso, voy a empezar a tener un contador. Un ticket, 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 ticket. Ay, qué bueno. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, Felipe, también, bien, creo que fue en una entrevista, sí, sí, creo que fue en una entrevista, que, a ver, el tema de la condición que tienes también, te ha llevado a estar también en largos periodos, en casa, en recuperación y tal, no sé qué. Porque, ¿cómo haces también para, o qué has aprovechado, digamos, es una pregunta en realidad, si has podido aprovechar todo eso y luego trasladarlo para tus shows, vale, para tu comedia? Porque yo veo que en tu comedia, o sea, si no han visto el contenido de Felipe, si estás en Madrid, obviamente, vea al Golfo Comedy, por ejemplo, para que vayas a ver su show, genial. Y si no, pues también vas a ver en su canal de YouTube y tienes cosas. Tienes como un DM y yo busco un sitio donde actuar en su ciudad. Eso es, mira, mejor todavía. Pero sí veo que hablas mucho de tu condición y la enfrentas y además eres, tienes un humor bastante... Sí, te ríes de ella. Eso. Y me encantas. ¿Cómo haces para sobrellevar todas esas situaciones que tienes que sobrellevar, vale, y luego reírte de eso mismo? Pues es que para mí nunca ha sido, esto nunca ha sido una opción de reírme o no reírme. Yo tenía que tirar para adelante y la manera de tirar para adelante era reyéndome de lo que me había tocado vivir. Así que siempre, para mí nunca ha sido una alternativa, es decir, voy a estar triste, voy a estar... No, no, era reírse y cuando pasa, pues pasó e intentas llevarlo lo mejor que puedes y para adelante. A mí me parece muy noble, muy loable que tú decidas hacer humor con, como dices tú, con esto que te tocó vivir. Porque de alguna manera, eso, lo que dices, hay gente que puede estar ahí dándose golpes de pecho y tal y tú decidiste más bien hacer reír a los demás con todo esto. Y me parece brutal. Aquí hay dos cosas. Por un lado, a mí el humor me ha ayudado mucho a entender y a superar mis propios problemas. Y por otro lado, creo que, bueno, siempre se ha dicho que la comedia es dolor, verdad y tiempo. Entonces, dolor y verdad yo ya tenía, solo necesitaba un tiempo para asimilar la condición que yo tengo, para asimilar mis limitaciones y mis cosas como para poder hacer chistes sobre ello. Y llegó un momento en el que yo estaba preparado para hacerlo, me lancé y la gente lo compró y ahí sigo. Es mérito más de la gente que he vivido. No, pero yo sí considero que también es mérito tuyo en ese sentido, honor a quien honor merece en realidad. Porque, a ver, es distinto, digamos que tú tienes una ventaja, vamos a ponerlo así, una ventaja, porque tú desde la propia condición puedes hablar de ella, hacer humor de ella y hablarla. Pero si otra persona hace humor de esta condición, quizás puede ser no bien visto. Sí, punea, como dicen por ahí. Sí, sí. ¿Sabes? Lo pueden tomar hasta como bullying o qué yo, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Lo que pasa, yo me esfuerzo por creer que en un futuro, el futuro ideal para mí, es cuando tú o tú podáis hacer chistes sobre personas con discapacidad. O sea, cuando podéis hacerlos y nadie se ofenda, es que todos estaremos igualados. ¡Claro, eso es! ¡Bravo, bravo, bravo! Y todavía no estamos en eso. Entonces, como todavía no estamos en eso, tengo esa ventaja de que puedo hacer chistes sobre mí y sobre otras personas con discapacidad. Y no solo eso, sino que como la gente dice, lleva 10 minutos haciendo chistes sobre él, ya le compro la burrada que él quiera decir sobre otra cosa. Entonces, yo ya tengo ahí carta libre para decir lo que... Sí, tiene cierta ventaja. Claro. Mira, pero bueno, vamos a empezar a ponerle un poquito de picante a la cosa. ¡Uh, uh! Bien. Un poquito la sobriedad del asunto. Y vamos a adentrarnos en el universo de Friki. Vamos a empezar con unas preguntitas random. Son preguntas que manda el público al canal de YouTube, al DM de Instagram, de TikTok. Recuerda, si estás aquí en el canal, si has visto la entrevista aquí con Felipe, pues suscríbete. O sea, ¿tienes ahí tanto tiempo? Suscríbete, tienes una campanita y ya está. Además, esto está demasiado interesante y apenas está empezando. Y sobre todo, si estás aquí, vete a Patreon también, porque en Patreon vamos a tener cositas exclusivas con Felipe también. Bueno, yo no quiero decir nada, pero al que le gusten esas fetiches, pues... ¡Me encanta! ¡Me encanta! Bueno, vamos con las preguntitas random para ver qué sale. O sea, estas son preguntas que han mandado, no sé qué sale, pero bueno, vamos a ver qué toca el día de hoy. Ah, tengo esas. Sí, elige una, me la da. Te dejamos la mano inocente para... Eso es. Mis manos inocentes no son, pero... Bueno, pero... Veamos, Felipe, a ver qué pasa. Hay muchas preguntas ahí dentro, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay bastantes. Seguidores fieles, eso está bien. Mira, Felipe, ¿podrías nombrar a qué famoso te gustaría comerte? ¡Guau! ¿Solo uno? No todos. Solo uno. Sí, pues hasta aquí el podcast, porque yo voy a empezar a enumerar a... ¡Uf! O sea, si a ti te dijeran mañana, mira, elige a un famoso, el que sea, y te dice, y vas a estar con esa persona toda una noche... Y con botas altas. Y con botas altas. Y con botas altas. ¿Quién sería? Últimamente tengo un crush muy fuerte, no es el top, pero tengo un crush muy fuerte con Jenna Ortega. Me gusta mucho, ¿eh? Mira. Muy bien, ¿eh? Con Miércoles. Con Miércoles Adams. Sería súper guay. Imagínense la escena por un momento. Loco, loco. Hostia, ¿eh? ¿Oh? Necesito ir al baño un momento. Seguro sale una escena de Burton ahí. Sí, sí. Totalmente, súper Burton. Verdad que sí, me cago. Por favor. Sí, sí. Muy bien, ¿la siguiente? A ver, termina la frase. No podría vivir sin... Uy, no podría vivir sin... Hay una amiga que me dijo una vez, voy a derivar un poco la pregunta. Hay una amiga que me dijo una vez, si pudieras entre dormir, comer y tener relaciones sexuales y que no te haga falta ninguna de las otras dos, ¿cuál cogerías? Y yo elegí tener relaciones sexuales. Uy, ustedes son del mismo team, ¿verdad? Claro, ¿viste? Son compadres, se dan la mano aquí. Yo también tengo mis cosas. Como mucho y duermo mucho, pero... Yo no duermo tanto, pero bueno, como. Como. Como lo que puedo. Come y quiere comer más. Mira, vamos a hacer otra preguntita rápida. Vale, una rapidito y vamos a hacer una más. Una última pregunta de mi parte y una última pregunta de parte de él. ¿Ya está? A ver. ¿A qué? Venga. Esto y esta. Y sigan mandando preguntitas, que aunque aquí, miren, está petado todavía. Miren, todo esto son preguntitas, pero... Ahí hay buena mandanga, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, empiezas tú, mi amor. Ok. ¿Alguna prenda de ropa con la que te sientas especial? Con la que yo me siento especial. No, valen las botas altas, pero la botas no la usas tú. Mira, las botas altas me llegan como pantalones. No cuenta. Exacto. Tú pones dos botas altas y un cinturón. No, y ya está. Uy, una prenda... A mí me gustan mucho las... Ahora, mira, por primera vez en mi vida he conseguido un abrigo largo. Nunca había, por logística, nunca había tenido un abrigo largo y ahora me he comprado un abrigo que me llega por aquí, que es lo que yo había querido toda la vida. Y estoy muy contento y me quedan muy bien, debo decirlo. Pregunto, pregunto. Porque, bueno, lo vivo... A veces voy solo con el abrigo, si es así. No, te iba a preguntar. Te iba a preguntar, era, ¿compras ropa normal en excepción de adultos, de niños, de adolescentes, de joven? Pues es un problemón, porque la 16 de niños me queda pequeña y la XS me tengo que cortar las mangas y el largo. Entonces, al final me dejo una pasta en ropa increíble. ¿En serio? Estoy como en el punto intermedio. Pero me dejo una pasta en, bueno, la ropa, el precio normal, pero es que luego arreglarla cuesta lo mismo que la prenda que acabo de comprar. Claro, claro. Es que... Oye, yo confieso que yo también llegué a comprar ropa en el departamento de niños. Él era muy flaquito, pero muy flaco, mucho. Y yo recuerdo hace muchísimos años atrás, no sé, siete años atrás... Como antes de casarme, que después empezó como... No, sí, ya me va a dejar todo. Y bueno, empiezas a... No te cocino más. Pero sí es verdad que yo me acuerdo que... Y claro, ahora lo vivo también con mi hijo mayor, que también está en la adolescencia y pues... Por eso te preguntaba, cuando dijiste lo del abrigo, dije... Ah, mira... Pues esto es un problema. De hecho, yo odio comprar ropa porque es que siempre es... Esta camisa está arreglada, están subidos los puños, está cortada aquí. Estos vaqueros están del bajo, está cortado, porque es que no... Mira... Pero y porque no quiero estar vistiendo siempre... Que le guste perfecto, pero no quiero estar vistiendo siempre con camisetas de Mickey Mouse. Exacto, oye, complicado. Mira, última preguntita para la gente de YouTube antes de irnos a Patreon. ¿Alguna vez, Felipe, lo hiciste en la cama de tus padres o tus suegros o de la...? No. ¿No? No, no. Papá, mamá, jamás. ¿Y qué? Papá, mamá, nunca. Nunca. Nunca lo he hecho. No. ¿Qué va? ¿Qué va, no? Pero debo decir que una de mis mejores experiencias sexuales fue en la cama de la compañera de piso de mi exnovia. ¿En la cama de tu compañera de...? ¿O qué? ¿Pero con tu exnovia o con la compañera...? Con mi exnovia, en casa de mi exnovia, en la cama de su compañera de piso. A puro... A puro morbo. Ah, mira. Increíble. Ah, mira. Interesante. Es interesante. Bueno, no tenemos jamás de compañeros, pero bueno, nos hemos pasado de cositas por ahí. Mira, vale, vale, interesante. Y ahora está esta chica viendo esto y es como... ¡Lo mato! ¡Qué asco! Bueno, no, vale. Una persona famosa, vale. Felipe, tú ahí, Felipe, vale. Si esa persona ahora quiere conmigo en esa cama, también está bien. También se puede. También puede. Se puede gestionar, se puede gestionar. Bueno, gente de YouTube. Ya llegaste hasta aquí. Gracias por estar aquí con nosotros. Suscríbete al canal. Y si quieres ver todo el contenido exclusivo y todos los secretos y la mejor parte, la mejor parte literalmente que viene ahora, vete para Patreon. Yo me desabrocho este botón ya, ¿no? Y eso. Ahora sí, ahora... Ya empiezas a... Ya empiezo para que la gente vaya a Patreon. Exacto. Vámonos, ahora es que empiezo a bueno. Yo ya, yo ya. Ya saben, sigan a Felipe, síganos a nosotros por supuesto. Suscríbanse a Patreon y abajo dejamos todas las coordenadas de todos. Pendiente de los shows de Felipe, también importante. Síganlo.